Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Maquillaje a granel Usaba a diario y vendía la piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba No sé, nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco invierno y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces Se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa no selló ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Ella temblaba en mis manos Era su primera vez Me clavó una espina en medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera Ella se pudiera, si pudiera Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta 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 Se fue la ilusión contigo chiquilla Vivir sin tu amor es vivir sin calor Te fuiste y yo no entiendo la vida ¿Será que sin ti la ilusión terminó? Tu sonrisa era para mí el deseo de vivir Ya no encuentro alguna razón desde que yo te perdí Aquel nuestro amor se ha ido por siempre Chiquilla sin ti ya no sé sonreír Nunca más podré amar igual En ti todo lo dejé Donde quiera que estés amor Siempre te recordaré Las hojas caerán Tal vez llegue a viejo Y nunca jamás te dejaré de amar En ti todo lo dejé Como si fuera un ladrón, al caer la oscuridad Voy en busca de tu alma, por temor al que dirán Te voy buscando en silencio, sin atreverme a gritar Me refugio entre tus brazos, y me tengo que callar Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós Amor de puerta adentro, canción de media voz Amor que por temor, nos callamos los dos Amor que entre paredes, se esconde sin razón Como flor de invernadero, que no ve de lleno el sol Como una carta perdida, que no tiene dirección Amor sediento de besos, amor sediento de amor Amor que quiere ser libre, y sea vida entre tú y yo Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós Amor de puerta adentro, canción de media voz Amor que por temor, nos callamos los dos Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós Amor que entre paredes, se esconde sin razón 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 Hoy, de ti me alejaré, qué triste partiré, sabiendo que te dejo. Hoy, quiero decirte que, por siempre te amaré, esperame y regreso. No me vayas a olvidar, no vayas a buscar otro cariño nuevo. No, no quiero ni pensar que te pueda perder, porque sin ti me muero. Hoy, y por siempre será, hasta entonces, amor, hasta entonces de nuevo. Sí, dime que aquí estarás, que no me olvidarás, que esperarás por mí. Hoy, 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 hoy. Afuera está lloviendo, amor, aquí nos sopla el viento, ven, dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las seis. Sacúdete de ese miedo que, te hace temblar hasta los pies, y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel. Dame, dame, dame de ti, toma, toma de mí. No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así, tú eres lo que yo pretendo, que vea mis días llegar al fin. Fuera ya no llenar de amor, aquí somos uno, tú y yo, el ruido de la lluvia cambia, por el tic-tac de mi reloj. Corramos son las nueve, amor, con el pelo todos enredos, los dos miramos al espejo, y un beso tierno marca el adiós. Te vas, te vas, te vas de mí, desde una esquina, te veo partir. No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así, tú eres lo que yo pretendo, que vea mis días llegar al fin. ¡Ahora está lloviendo, amor! Aquí nos sopla el viento, ven, dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj, marcan las seis. Sacúdete ese miedo que, te hace temblar hasta los pies. Me voy a ir Para que puedas libremente ir donde quieras Para que busques el sabor que más prefieras Y no te canse mi manera de sentir Me voy a ir Para que rondes esa esquina que más quieras Para que no te pese ya como cadena Y seas la dueña de tu modo de vivir Me voy a ir Porque se nota en tu mirada y en tus gestos Que ya en tu boca no le quedan más mis presos Que hace ya tiempo no te ocupas más de mí Me voy a ir Porque presiento que ya tu vida y mi vida Por esa forma con la que a veces me miden Se están muriendo por eso me voy de ti Que ya en tu boca no te ocupas más de mí Me voy a ir Me voy a ir Y no te importe si me pierdo entre mis penas Ya no hay razón en este amor que me detenca Queriendo a alguien que ya no me detenca Queriendo a alguien que ya no me quiere a mí Me voy a ir Me voy a ir Porque se nota en tu mirada y en tus gestos Que ya en tu boca no le quedan más mis presos Que hace ya tiempo no te ocupas más de mí Me voy a ir Me voy a ir Porque presiento que ya tu vida y mi vida Por esa forma con la que a veces me miden Se están muriendo por eso Me voy a ir, me voy a ir Los dos estamos deseando, los dos estamos muriendo Por traspasar las miradas y juntar tu boca con mis sentimientos Los dos estamos ansiando, los dos estamos queriendo Dejar que las manos se borran, las tuyas en mi alma, las mías por tu cuerpo Y si me miras te miro, en cada roce me acerco Y a cada paso que damos, más peligroso es el juego Porque tú y yo bien sabemos, yo tengo dueña y tu dueño Y aún así aunque perdemos, los dos estamos queriendo Los dos estamos al borde De caer en este cuero Porque aunque no pretendamos Aunque no queramos, los dos lo queremos Y si me miras te miro, en cada roce me acerco Y a cada paso que damos, más peligroso es el juego Porque tú y yo bien sabemos, yo tengo dueña y tu dueño Y aún así aunque perdemos, los dos estamos queriendo Tengo celos Por amarte tengo celos De los ojos que te miran Del pasado que viviste Tengo celos Yo que no los conocía Tengo celos de la vida Si no estoy para sentirte Tengo celos Soy culpable de sentirlos Porque sé perfectamente que el pasado Ya se ha ido Tengo celos Y aunque sé que me hacen daño No me importa lo contrario No me importa lo contrario No me importa lo contrario Vida mía Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos Tengo celos Tengo celos Que se calman Si te abrazo Y que viven Porque al pasto de la vida Más te quiero Tengo celos Porque al pronunciar Tu nombre No hay nada Que me conforme Si a mi lado No te tengo Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto Y tengo celos Tengo celos Te amo tanto Tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Tengo celos Tengo celos En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu caula Por ti yo corté mis alas y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día pues no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Darte a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro corrión caiga Pero daré De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Yo tomaría La primera vez que ofrecería Para que yo me la quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya ¿Qué ganarías? Lo que un día pues no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro corrión caiga Pero daré De beber De beber Hoy Después de tantos años de no verte te encontraré Hoy sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde sin remedio te perdí Hoy al verte entre las gentes sin que tú te dieras cuenta supe que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo reviví Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé No sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Yo Por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y Besarte aquellos labios sólo míos alguna vez Más Detuve mis impulsos porque era tarde ya Eres día de otro sendero Vivías con otro anhelo Y lo que fue quedó detrás ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo reviví Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé No sé No sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti Ya no es vivir Si No sé Por mí Porque faltan palabras para decirte porque sobran razones para explicarte porque cuento los días de aquí hasta mayo porque pasa la vida y te sigo amando porque tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia de contrabando porque tiene sentido por ti la vida porque tanto te quiero porque te extraño llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos llegaste tú y se fueron los fríos se acabaron las penas y al calor de tus labios nació el amor como nunca en la vida de mis treinta años como nunca en la vida de mis treinta años porque con nada compro lo que tú me has dado pero si de algo sirve lo que he ganado sin pensarlo siquiera todo lo cambió por compartir la vida junto a tu lado junto a tu lado y se fueron los fríos y se fueron los fríos se acabaron las penas y al calor de tus labios nació el amor como nunca en la vida de mis treinta años como nunca en la vida de mis treinta como nunca en la vida los fríos con cuatro Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma al hacer que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más que ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más que otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más que ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo a donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi amor Eres leña verde que no enciende Agua que nunca se bebe Árbol que no echa raíz Vives sin pensar en tu mañana Se te escapan las semanas Haces planes sin cumplir Yo que te di mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Eres compañera de mi cama Pero no miras mi alma Y el amor se acaba así Busco mil maneras para darte mil detalles Y no encuentro uno que te haga sentir Casa para ti Casa para ti es una palabra Un lugar donde pasarla Yo no puedo así seguir Y te quiero Y te quiero tal como eres Porque mis besos se enciendes Cuando estoy cerca de ti Más presiento El amor que está en la cama No es el que mantiene el alma Y tú no piensas así Nada, a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada, a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada, a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Te lo guardas para ti Sonido de mi czasu No te importo nada Compañera si lo guardas para ti Sonido de mi hour Compañera si lo guardas para ti Debe de mi Met validated Compañera si lo guardas para ti Con GPA Esducamos El amor que te imposo Compañera si lo guardas Rosan Vuelves buscando flores, buscando amores Que ayer perdiste, vuelves buscando tiempos Que en otro tiempo fueron felices Vuelves con la corriente porque no hallaste Un río como el mío, pero soy río creciente Y en otros mares yo me vacío Vuelves a mí cuando están mis manos Recogiendo amor y tú eres pasado Vuelves a mí gimiendo y llorando Queriendo encontrar un beso en mis labios Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Vuelves y abrazas mi cuerpo cuando está mi cuerpo de amor entregado No vas a encontrar respuesta sonriendo Me espera la mujer que amo Yo no soy amor de un día, yo soy completo Y tú lo sabías Déjame secar tu llanto No cura nada, ya no hay heridas Vuelves a mí cuando están mis manos Vuelves a mí cuando están mis manos Recogiendo amor y tú eres pasado Vuelves a mí gimiendo y llorando Queriendo encontrar un beso en mis labios Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Lo tuviste y lo perdiste, eres en mi vida, recuerdo apagado Si supieras Alberto, cuánto de aquel camino he caminado Si estuvieras conmigo, no habría mejor testigo Para mirar el sueño, la risa de amor Te invitaría conmigo Para cantar como antes, a tu lado Escribiríamos juntos Una canción que te Nuestros primeros años Alberto, Alberto Qué pena que así te hayas marchado Sin tan siquiera Alberto haber probado ¿Cómo se siente Alberto haber cantado? Alberto Alberto Si tú supieras Si tú supieras Lo que yo te extraño Qué pena que no estés Hoy que el aplauso Me llena el corazón Cómo anhelaba amor Cómo anhelaba amor Si tú supieras Si estuvieras presente Te haría realidad Lo que jurábamos El que llegue primero Alberto sin dudarlo Al otro le dará fuerte Al otro le dará fuerte el amor Tu canto Tu canto y tu amistad Tu canto y tu amistad Me hayas robado Alberto 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 Si tú supieras Lo que yo te extraño Qué pena que no estés Hoy que el aplauso Me llena el corazón Cómo anhelaba amor Y en fin En fin hermano Alberto Hasta allá donde tú estás Aquí te escribo Esta canción que acaso es un motivo Fruto de aquella nuestra amistad Alberto Amén Más 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 Te Más Yo te vi, de mi vida completa mi tiempo mejor Un lugar en mi alma, mi fe y mi valor Sin poner para amarte una condición Sin mirar, te entregué de mis flores, siempre la mejor Y lo que no tenía lo inventé por amor Para que no te fueras y hoy dices adiós Sin tu amor, se desgarra mi alma y se rompe mi voz Se me va por los suelos la vieja ilusión De llegar al sendero, final tuyo Sin tu amor, también he sentido que mi vida es mejor Sin tu amor, que me vaya en silencio con esta canción Porque no quiero tanto vivir sin tu amor Sin tu amor, ya no tiene sentido Mi vida es mejor Que me vaya en silencio con esta canción Porque no tiene sentido que mi vida es mejor Sin tu amor Sin tu amor Se desgarra mi alma y se desgarra mi alma y se rompe mi voz Se me va por los suelos la vieja ilusión De llegar al sendero, final tuyo Sin tu amor, que me vaya en silencio con esta canción Porque no tiene sentido que mi vida es mejor Sin tu amor 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 Hombre de fachada triste Dale al tiempo buena cara No seas casi mar ni casi río O semar, o río, o nada Hombre de mediana estampa Dale vida a tu esperanza No es mejor el que va a prisa Para caminar distancia Para caminar distancia Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba Y de la tumba morada Que antes de tener un rostro Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No le pidas al Señor Hombre que te dé una casa Agradecele mejor Que tienes vida y trabaja De que te sirve la voz Para que quieres palabras Si te espantas al menor Movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada No harás de esta vida tumba No harás de esta vida tumba No harás de esta vida tumba Ni el que lleva en su voz La verdad de su palabra Ni el que tiene más mujeres Ni el que bebe más y aguanta Sino el que tiene una sola Y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada No harás de esta vida tumba Ni de la tumba morada Si antes de tener una rostra Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría Deja que te cuente Siéntate conmigo Tú no me conoces Intento de amigo Lloro porque ella Ella se me fue Y me duele saber Jamás no poder No es que sea cobarde Me conozco bien Lloro porque siento Lloro porque siento Que habré de perder Lo que un día me amaba Y desperdicie Yo tuve la culpa Y cuando un hombre llora Por una mujer También llora el cielo Juntito con él Se pierde el sentido Y la razón de ser Cuando un hombre llora Por una mujer Cuando un hombre llora Por una mujer Se escapa la vida No hay nada que hacer Se entristece todo Si el recuerdo es bien Cuando un hombre llora Por una mujer El amor es firme El amor es firme Y tan lleno de fe Que uno da traición Y juega con él En fin En fin, buen amigo Si quieres saber Estaba llorando Por una mujer Y cuando un hombre llora Por una mujer También llora el cielo Juntito con él Se pierde el sentido Y la razón de ser Cuando un hombre llora Por una mujer Cuando un hombre llora Por una mujer Se escapa la vida No hay nada que hacer Se entristece todo Si el recuerdo es fiel Cuando un hombre llora Por una mujer 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 Por una mujer